La última voluntad de Angelines Fernández, la bruja del 71, ser sepultada junto a su gran amor, Ramón Valdés. Doña Cleotilde, la bruja del 71, interpretada por la actriz Angelines Fernández, es uno de los personajes que formaron parte de la gran serie El Chavo del Ocho, creada por Roberto Gómez Bolaños. Este personaje, al igual que los demás, se ganó un lugar muy especial en el corazón de millones de personas. En el programa de Chespirito, Doña Cleotilde era la eterna enamorada de Don Ramón. Pero tal vez lo que muchos no sepan es que en la vida real, la actriz tuvo un amor no correspondido por el actor Ramón Valdés. María de los Ángeles Fernández Abad, nombre real de la actriz, nació en Madrid, España, en 1922. Antes de formar parte del mundo del entretenimiento, en su juventud, Angelines Fernández se unió a las guerrillas antifascistas, a narcosindicalistas que luchaban contra el fascismo del entonces general Francisco Franco, esto durante la llamada Segunda República Española. Ella peleó durante toda la guerra defendiendo la república. El general Franco tomó el poder tras el fin de la guerra civil española en 1939. Al considerar que peligraba su vida, en España emigró a México en 1943, al igual que muchísimos españoles. Ya en nuestro país, Angelines Fernández se olvidó de las guerrillas y demostró sus dotes artísticos, actuando en películas junto a Cantinflas y Arturo de Córdoba, durante la época de oro del cine mexicano. Antes de formar parte del programa El Chavo del Ocho, la actriz ya tenía una relación amistosa con Don Ramón Valdés, a quien conoció cuando trabajaron juntos en la película Corona de Lágrimas en 1968. Nadie sabe con certeza cuándo fue que Angelines Fernández se enamoró de Don Ramón Valdés, quien fue el encargado de conseguirle una entrevista con Roberto Gómez Bolaños, para que el llamado genio del humor viera que ella era perfecta para unirse en el elenco de El Chavo del Ocho. El personaje de la bruja del 71 llegó a la vecindad del Chavo en 1972, un año después de iniciar la serie de televisión. ¿Cómo olvidar cuando Doña Cleo Tilde le decía rorro a Don Ramón? El personaje de la bruja del 71 siempre estuvo enamorada del papá de la chilindrina, sin embargo, nunca fue correspondida, pero este amor no sólo formaba parte del set en El Chavo del Ocho, en la vida real la actriz Angelines Fernández estaba enamorada de Don Ramón Valdés. Su corazón de mujer sufría al amar a Don Ramón Valdés y no ser correspondida, posteriormente su corazón siguió sufriendo con la salida del actor de la serie y luego con los tres matrimonios que tuvo el actor, con los que tuvo diez hijos, en total afortunadas aquellas mujeres que sí fueron amadas por Don Ramón, ya que ella sí tenía su amistad incondicional, pero no su corazón. El 9 de agosto de 1988, la vida le dio un fuerte golpe a la actriz Angelines Fernández. Su amado rorro murió a los 64 años de edad a consecuencia del cáncer de estómago que padecía, provocado por su adicción al tabaco. Cabe mencionar que además de su amistad, los actores compartían el gusto por el cigarro, lo que le ocasionó a la actriz también un cáncer, pero en su caso en los pulmones. Falleció el 25 de marzo de 1994 a la edad de 71 años. La última voluntad de Angelines Fernández fue ser sepultada junto a su amado rorro, Ramón Valdés, voluntad que le fue cumplida. La tumba de la bruja del 71 se encuentra en los mausoleos del Ángel, en la Ciudad de México, a escasa distancia de la tumba de Don Ramón. Se dice que cuando Don Ramón Valdés murió, luego de ser sepultado, la actriz Angelines Fernández permaneció por más de dos horas junto a su lápida en el cementerio. Antes mencionado, entre sollozos, se le escuchó repetir una y otra vez, te fuiste mi rorro. Anteriormente Miguel Valdés, nieto de Don Ramón, comentó en sus redes sociales que la bruja del 71 fue la única persona del elenco del Chavo del 8 que fue al funeral de su abuelo. Se la pasó muchísimo tiempo a su lado del ataúd. Le decía mi rorro, mi rorro. Tenían una amistad impresionante y hermosa. A ella le dolió muchísimo. Suscríbete y activa la campanita para más videos.